El cuento a analizar se llama El Padre de Sico y el autor es Francisco Izquierdo Ríos. Vamos a ver algunos puntos de su biografía. Francisco Izquierdo Ríos nació en Zapozoa el 29 de agosto de 1910, fallece en Lima el 30 de junio de 1981, fue un escritor y maestro docente peruano. Fue uno de los más importantes narradores peruanos del siglo XX, proveniente de la selva amazónica peruana. Recreó en su obra el paisaje y la vida de los hombres de esa región narrativa regionalista. Su obra literaria es muy nutrida, su género preferido fue el cuento. El vigor y la sensigüez son las cualidades de su prosa. Su estilo tiene una gran fuerza evocativa. Compuso además poesía y ensayos de crítica literaria. Cultivó la literatura para niños, siendo este su mayor logro. Uno de sus cuentos más conocidos es El Padre de Sico. Así es, cuento que justamente el día de hoy vamos a analizar. Pues bien, ¿de qué trata El Padre de Sico y qué podemos decir sobre este cuento? Uno de los más importantes y más conocidos de este autor. Pues bien, como ya mencionó Juan, El Padre de Sico es un cuento infantil que pertenece al libro El Colibri con cola de pavo real, publicado en 1965. Tiene por escenarios los ríos de la selva del Alto Perú, el río Amazonas y el mar. Los personajes. El personaje principal es el bagresico y los secundarios es un viejo bagre, la madre del bagresico, la anciana pescadora, los peces y los peces que se encuentran en su camino. Bueno, vamos ya directamente con lo que es el resumen del cuento. Así es, Percy, vamos a dar lectura a este interesante cuento del escritor Francisco Igero Ríos. Y dice así. Érase que un anciano bagre le contaba a otros congéneres jóvenes sobre sus aventuras cuando era como ellos, de su edad. Y dichos peces párvulos, escuchaba muy atentamente cada detalle de la historia de aquel anciano bagre, teniendo muy concentrados a todos ellos. Y como siempre pasa, hubo un padrecito que le decía su anhelo de conocer el mar, tal y como el longevo padre lo había conocido. Por tal que este último lo adiestró y lo preparó para que realizara su gran anhelo. Y una vez que estuvo listo, enrumbó hacia aguas lejanas. De aquel riachuelito donde se inicia la historia, el padrecito tuvo que sortear muchas dificultades y peligros. Sin embargo, siempre recordaba los consejos del anciano bagre, lo cual, literalmente, en varias ocasiones, le salvó la vida. Fue así que prosiguió de riachuelo en riachuelo, hasta que llegó hasta el río Amazonas, que recordaba, le habían dicho, que era el río más grande del mundo. No obstante, el padrecito no se contentó con dicho logro. Él quería concretar su deseo. Así que continuó adelante, siempre adelante, hasta que llegó el momento, no lo podía creer, llegó al mar. Así es, llegó a su objetivo. No obstante, la vida continuó para él, y siguió viajando por todos los mares del mundo. Y cuando reaccionó, de repente, sintió ignoranzas. Recordó su riachuelo natal, aquel lugar que lo vio nacer. Por tal, decidió volver. Pero cuando lo hizo, nadie lo recordaba, y del mismo modo, no veía a nadie conocido. Sin embargo, siendo ya un padre anciano y experimentado, del mismo modo, como lo hacía aquel primer anciano padre inventor, se la pasaba contando sus aventuras de juventud. Y todos aquellos padrecitos estaban muy atentos y disfrutando de lo que fue la maravillosa vida en los mares del mundo. Y un buen día, un padrecito le expresó su deseo de conocer el mar. Y el longevo padre vio en su ímpetu la misma expresión que tenía cuando él mismo fue un padrecito con grandes anhelos. Perci. Bueno, una historia muy bonita, que cuando la leí, me hizo recordar mucho, no sé, para aquellos que quizá la hayan leído, este cuento, esta novela, el delfín, de Sergio Balmareño, que también, bueno, me hizo recordar porque tiene esta similitud del mar, y creo que el cuento es una gran metáfora. Es una gran metáfora sobre el camino propio que es la vida. Es como una lección de vida, ¿verdad? Sí, cuando uno, claro, inicia uno de pequeño, tiene un gran sueño, se encuentra de pronto con otra persona, una persona mayor que ya ha caminado por ese sendero, y bueno, es la persona que te guía y que te aconseja. Y entonces uno, de pronto, tiene que tomar esa decisión. Si persigue su sueño o si simplemente, pues, se queda en donde está. Entonces, el bagrecico, pues, o el pequeño bagre, toma esta decisión de irrumbarse, a perseguir su sueño, de conocer el mar, que en el fondo también es una gran aventura personal. Y evidentemente, pues, en ese camino, pues, se topa con retos, obstáculos, peligros, que él con conciencia, con prudencia, con inteligencia y con buen ánimo, con un buen manejo de sus emociones, pues, logra resolver, logra pasar hasta llegar a cumplir su sueño. Lo interesante en este caso del cuento es que el pequeño bagre no se conforma con haber llegado o haber cumplido sus sueños, sino que además busca retornar a su hogar, al lugar de origen, a su tierra natal, podríamos llamarlo así, y entonces hace el camino de regreso y sortea nuevamente por los peligros ya mencionados. Entonces, yo creo que el pequeño bagre es eso, ¿no? Es una gran metáfora sobre lo que es la vida misma, sobre los sueños y el consejo del autor, ¿no? De que debemos perseguir esos sueños. Al final el bagre llega, pues, ya siendo un anciano bagre y recomendando y aconsejando a los pequeños bagrecitos por ahí a también seguir su camino y entonces se genera, pues, un círculo virtuoso, llamémoslo así, de motivar a los demás a cumplir sus sueños, a cumplir con sus metas. Es interesante porque el tema de los peces es muy referenciado para estos temas de cumplir sus sueños, ¿no? En Japón, por ejemplo, el símbolo del pez carpa, que es este pez, pues, que nada contra la corriente, en grandes corrientes de ríos y aguas para poder esto, si mal no recuerdo, apropiarse, ¿no? Es un ejemplo y símbolo de los niños, por ejemplo, ahí en Japón, ¿no? Es ese pez que nada contra la corriente, que nada, esto, a pesar de todos los obstáculos, de toda la lucha que pueda tener, de todos los problemas que puede traer la vida, pues, el símbolo del niño es ese pez, ¿no? Que nada río arriba para lograr llegar a donde él quiere llegar. Entonces, ese simbolismo del destino, de los peces, y además el propio destino, que es el discurrir de la vida, el fluir de la vida, nunca mejor dicho, que los ríos, los afluentes, para llegar al gran mar, también es muy popular y muy común dentro de la literatura, especialmente de la literatura infantil. Bueno, llegó el momento, pues, de expresar, bueno, como ya hemos escuchado, entre los personajes principales está el anciano padre, el anciano padre y el niño padre, ¿no? Y bueno, entre el tema principal y el tema secundario, para mí, desde mi punto de vista, que no ha sido fácil decir cuál es uno y el otro, porque los dos son importantes, el tema principal es el ciclo de la vida. Nosotros los seres humanos también somos como aquel joven padre, tenemos anhelos y objetivos. Llega del mismo modo el momento en que somos como aquel anciano padre, a los longevos les encanta recordar las experiencias vividas, y sobre todo para que los más jóvenes lo tomen como ejemplo y les desea más sencillo las metas trazadas. Y bueno, para mí, el tema secundario es el padre anciano preparó al pequeño padre para conocer el mar, le dio muchos consejos, los cuales le sirvieron para confrontar su viaje, para concretar su objetivo, que era conocer el mar. Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Eso podemos decir, claro, a un análisis más primario, digamos, porque ese es un cuento para niños, podríamos hablar pues de términos más sencillos, sino el tema principal como el viaje del bagresico, de su hábitat natural para conocer el mar, y como tema secundario quizás la aventura, que ese recorrido implica, ¿no? Los peligros y los beneficios de la misma. Y solo, Percy, una curiosidad, ¿no? ¿Por qué Francisco Iquierdo, en vez de decir bagresito, habrá puesto bagresico? Sí, es muy curioso. Parece una especie de complejo venezolano. Bueno, él es de la selva, ¿no? Creo que lo han mencionado. Él es de Zapozoa. De Zapozoa. Quizás allá se irá... Por alguna razón será. Así, ¿no? No, en vez de bagresito, bagresico, ¿no? Quizás sea un modismo de la zona. Muy bien, muy bien. A mí me gustó el cuento. Como digo, me ha hecho recordar a otros cuentos más modernos y quizás hayan bebido de esta fuente. Habría que leer más a Francisco Izquierdo Ríos, ¿no? En el tema de la literatura para niños. Quizás sea un autor que hay que redescubrir, sobre todo los padres que nos están escuchando, que nos están viendo y que buscan siempre qué tipo de lecturas darles a sus hijos. Está bien buscar literatura infantil extranjera, clásica, ¿no? Como El Principito y Salvador Gaviota y otros. ¿Qué puntuación? Pero sí, a ver. Pero creo que sería interesante redescubrir a Francisco Izquierdo Ríos, porque además es un autor peruano, es un autor de la selva y además muy defensor de esto que se llamó el regionalismo, ¿no? Es decir, hablar de las cosas propias, de las tradiciones, de los animales, de la cultura propia de esta región, de nuestro país. Entonces, puedo recomendar, sí, a los padres de familia que se animen a buscar libros de Francisco Izquierdo Ríos para sus hijos. Bueno, la puntuación, como te dije, me gustó tres puntos que le puedo dar, ¿no? Yo, realmente, como es un cuento que da una lección de vida, yo le pondría tres puntos cinco. A pesar que no he leído anteriormente, pero bueno, me gustó la historia, me gustaba el objetivo que ha tenido la escritora para dar este mensaje, le pongo tres puntos cinco. Sí.